En este video continuamos la tradición que iniciamos hace unas semanas. Instalaremos un nuevo cliente, indagando un poco por internet buscamos alguno que tuviera muchos cosméticos gratis y subiera FPS en su totalidad, finalmente lo encontramos. Hoy les traigo la review de Lares Client, un cliente de minecraft con página oficial en donde podrás tener diversas opciones para que tu juego vaya super bien y encima te veas re fachero. Sin más que decir, les dejaré con la instalación de Lares Client. Vamos a ir al link que les voy a dejar en la descripción de este bonito video, porque este link sí creo que sí les va a dar flojera escribirlo, es la página oficial del cliente aresclient.com. Le vamos a dar Enter por acá y me gusta mucho que los clientes tengan página oficial porque esto da como más seguridad para descargarlo. No estoy diciendo que los demás tengan virus, pero es bonito que tengan básicamente una página oficial, ya que tenemos la página oficial pues no va a haber ningún problema a la instalación y también para conseguir las nuevas versiones. Una vez estando aquí le vamos a dar al botón que dice Download. Una vez dándole click nos va a mandar a esta pestaña. Le vamos a dar click al que dice Estable Version, que es para copiar el link pero no tiene nada de especial, le vas a dar aquí en Download, te va a mandar directamente a un link de Mediafire en donde le vas a dar al botón de Download. Va a tardar depende la velocidad de su internet, que en mi caso tengo un internet un poco rápido entonces no va a tardar para nada, pesa 140 megas y esperamos un momento a que se descargue. Y una vez descargado lo pasamos al escritorio o donde quieras descomprimirlo. En este caso para que se me haga más fácil siempre paso los clientes o cualquier archivo al escritorio. Le daremos click derecho, extraer aquí. Una vez extraído nos va a dejar esta carpeta que se llama Ares. Lo que vamos a hacer es presionar la tecla de Windows más R, vamos a escribir porcentaje app data porcentaje, nos va a mandar a la carpeta donde tenemos instalado el Minecraft. Nos vamos a .minecraft y a la carpeta que dice Versions, que por cierto leí un comentario por allá, ¿por qué digo Versions? Porque lo estoy diciendo en inglés y no en español, sería raro decirle Versions, no es muy raro. Pero bueno, vamos a abrir esta, tenemos muchas versiones, ignoren. Pasamos el Ares a la carpeta de Versions y lo cerramos, así de simple. Luego nos vamos a nuestro launcher, que en este caso utilizamos el Minecraft Launcher original. Les recuerdo, este cliente es para Premium y para no Premium. Nos vamos a instalaciones, luego nueva instalación y buscamos el Ares, que en este caso estará aquí por la versión 1.8, ya que esta es la versión 1.8 en general, así que no va a haber ningún problema. Aquí lo tenemos, le vamos a poner Ares Cliente y le vamos a dar al botón que dice Crear. Una vez hecho esto, lo buscamos, que en este caso supongo que lo tendremos al final, que aquí está Ares Client. Y una vez hecho esto, le daremos al botón de jugar y ya estaremos con el Ares Client. Vamos al juego para mostrarles lo que tiene este cliente. Ya estamos en la pantalla de inicio del Ares Client. Ok, lo que me gusta y de primera impresión es que si le damos al logo, nos va a cambiar básicamente el color o nos va a poner otro fondo. En este caso puedes elegir el más fachero o el que a ti te guste más. Que en este caso, a ver, pondré este de cielito porque me siento en las nubes. ¡Deaah! Repoeta el sao, ¿no? Aquí tenemos varias opciones, que aquí tenemos para cerrar el juego, para la cuenta, las opciones del Minecraft, multijugador y un jugador. Y esta no sé para qué sirve. La voy a presionar por ustedes, ¿eh? Ah, bueno, solamente es para cambiar los fondos. Ok, quiero mi... Ahí está, perfecto. Ya tengo mi fondo de nubecitas. Bueno, nada que destacar. La verdad es que es una pantalla de inicio bastante buena, bastante bonita. No la mejor de todos los clientes que hemos probado, pero la verdad es que no está mal. Para nada mal. Está muy chévere. Pero vamos a lo que nos incumbe. Vamos a la configuración de este cliente. Cuando entres por primera vez vas a tener todo amontonado y bugueado. No te preocupes si te molesta de primeras impresiones. Le vamos a dar botón de escape y mod positions. Y aquí básicamente cambiaremos todos los mods que tenemos en esta parte. Pero bueno, ya está más o menos acomodado. No está tan desacomodado como entramos hace ratito. Entonces, para configurar este cliente, nos vamos a R-Settings. Vamos a empezar primero con el mod toggles. En este caso tenemos los mods que tiene este cliente, que en este caso, vaya, tenemos las coordenadas que le vamos a dar en off. Lo que sí no me gusta es que vaya, si tú presionas en on o en off, no aparece como algo que diga que ya lo has desactivado o activado, pero en el chat sale que lo has desactivado o activado. Eso me parece un poco molesto porque qué tal si se te olvida. No tenemos los mods aquí en la pantalla como para saber si lo quitamos o no. Pero bueno, ya nada más, es cuestión de ver y tener un poquito de paciencia. En coordenadas las voy a dejar en off porque no quiero las coordenadas aquí. En damage indicator lo voy a dejar en off. En FPS lo voy a dejar obviamente en on. En item counter lo voy a dejar en off porque lo veo muy necesario. En el case rocks lo voy a dejar habilitado. Mini player supongo es el mini jugador que tenemos acá. Así que en este caso lo voy a dejar habilitado ya que me parece bastante bonito. En player name lo vas a dejar en off. Luego en podiums lo vamos a dejar en on. En reach en off lo vamos a dejar. En time lo vamos a dejar en off. En CPS es LMB más RMB. Es básicamente para el case rocks. Lo voy a dejar totalmente habilitado ya que bueno, esto es lo que nos sirve bastante. Vaya, depende si quieres que los clicks por segundo aparezcan en el click derecho o en el click izquierdo arriba en el case rocks que en este caso lo voy a dejar totalmente habilitado. En la parte de custom mod lo vas a dejar habilitado. Armored mod que es el armor status lo vas a dejar habilitado. Y armor text lo vas a dejar deshabilitado. Vamos a módules que esto es como para configurar los mods un poquito más a detalle. Full brillo lo vas a dejar habilitado que es por si entramos a una cueva en UHC o simplemente se hace de noche y se ve muy oscuro pues tengamos el brillo al máximo. Capas animadas lo dejas desactivado si tienes una pc mala, si tienes una pc buena y quieres capricho lo dejas activado. En name tag lo vas a dejar activado igualmente. Custom chat box lo va a dejar deshabilitado. En radio lo va a dejar deshabilitado. La radio para los que no sepan es para que puedas escuchar música dentro del juego pero lo veo un poco innecesario así que lo va a dejar deshabilitado aunque muy buen acierto por parte del cliente. En chess gear lo va a dejar deshabilitado. En friend menu supongo que es para el menú de los amigos. Aquí en el mismo cliente lo va a dejar deshabilitado. En mode styles lo van a dejar en rainbow porque a mí me gusta el RGB. Ya saben todo con RGB. Clean mode lo van a dejar en off. En button style supongo yo que esto es básicamente para el keystroke. No de hecho no, el keystroke está acá. Me estoy confundiendo. El keystroke si le damos click podemos tener la opción de ponerle rainbow o no. En este caso le pondremos rainbow y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo si dejamos el 1, si nos agachamos se presiona el sneak. Pero si nos vamos al 2 por ejemplo tenemos la W, la A, la S y la D pero sin nada más. Que me parece muy seco esto. Así que este no se lo recomiendo para nada porque se ve muy feo sinceramente. En el modo 3 podemos tener básicamente sin el CPS para agacharnos. O sea si nos agachamos sale aquí pero tampoco lo voy a dejar aquí porque también lo veo muy seco. Y tenemos el estilo 4. Es la tecla del espacio. O sea W, A, S, D y jump. Que también no lo voy a dejar así. Lo voy a dejar en el modo 1 que me parece el más facherito. En la parte de autotext lo voy a dejar deshabilitado aunque hay mucha gente que lo pide pero lo voy a dejar deshabilitado. En GIF settings aquí podemos deshabilitar el scoreboard que lo voy a dejar habilitado porque lo es molesto. El chat lo voy a dejar habilitado. El logo podemos cambiarlo en la opción 1, 2 o 2. ¿Por qué salen 2, 2? No lo sé. Lo voy a dejar aquí en el 1 obviamente en el 1 el principal. Chat BG lo voy a dejar habilitado y scoreboard BG lo voy a dejar habilitado. Ok. Se queda de esta manera. Luego una vez hecho esto nos vamos de nuevo acá. Lo que sí me parece molesto es que no podemos retroceder. Eso sí está un poco molesto. Pero bueno vamos a la parte de hitbox. La voy a dejar deshabilitada. Si vemos a un jugador aparecerá la hitbox de esta parte. La voy a dejar deshabilitada. Y en GIF blur la voy a dejar habilitado. Por lo que yo sé este cliente tiene básicamente alas. Las puedes tener básicamente personalizadas. Las bandanas. El sombrero. Pero para ponerlas me parece que es acá en la parte de presets. Tenemos Egger. ¡Uy! Ok. Tenemos acá una skin que dice Ugu. Ok. Esto me parece muy fachero. Tenemos unas alas muy bonitas. Tenemos básicamente una bandana que dice Ugu. Son como unos pequeños presets. Y me parece que puedo ponerlo con mi propia skin si no me equivoco. De hecho aquí podemos cambiar esto que es amigo. Ok. Ok. Me parece un poco extraño esto. Aún no lo entiendo totalmente esto de las skins. Pero supongo que lo podemos cambiar si no me equivoco. Aquí. ¡Bien! 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 Ok. Ok. Nunca pensé ver a Freddy Mercury con unas alas y con una bandana que dice Ugu. Ok. No sé cómo llegué a ponerme esta capa con un cactus moviéndose de forma kawaii. A ver básicamente me fui aquí en la parte de capes. Me fui aquí a normal capes. Custom cape. Anime. ¡Uy! Aquí están todas amigo. Mira. ¡No amigo! Ok. Ok. Definitivamente esto es lo mejor del cliente. O sea todo esto es gratis. Les juro que no me han dado nada. Todo esto es gratis. Tenemos cat. ¡Dios! Pero qué capas tan fáciles. ¡Loco! O sea esto si no tienes una buena computadora no te lo recomiendo para nada porque te va a lagar bastante. ¡No amigo! ¡No amigo! ¡Pero qué pedazos de capa! ¡Loco! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? Uno. Tenemos una capa de uno. Dogo. ¡No amigo! Amigo. Kirby. ¡No! Es que... Les juro que esto es lo mejor del cliente. Se lo juro. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo más fachero. Y lo mejor es que todo es gratis. Todo esto es gratis amigo. Voy a dejar esta. Esta es la mejor. Yo creo que es la que más me encantó. ¡Pero bueno gente! Hasta aquí la configuración del Ares Client. A comparación de todos los que he traído. No es el mejor en cuanto a mods. Pero en cuanto a cosméticos ha sido el mejor definitivamente. O sea mejor que el Illenium Client. O sea he flipado muchísimo más. Obviamente todos estos cosméticos lo va a ver gente que tenga el mismo cliente. Que ya saben. Link en la descripción para que vayan a descargarlo. ¡Nos veremos en otra ocasión gente! Muchísimas gracias a todos por haberlo visto. De verdad se los agradezco. Y no olvides suscribirte que estamos a punto de llegar a esos 2000 suscriptores. Cuídense mucho gente. Se cuidan. Se la lavan. Bye bye.